¿Dónde está? Bienvenido hermano, estos dos señores son los culpables de este tema que se va a pegar durísimo en todas las emisoras de Cuba y del Mundo junto a Habana de Primera y vienen a formar tremendo lío aquí con Macumba de Alemania, óigame rapidito, rapidito, que esto es hasta la una nada más caballero dime que, a ver, en lo que se organizan usted sabe que el proyecto de ruedas de casino mueve la Habana entera desde el miércoles hasta el domingo, miércoles a partir de las 9 de la noche y hasta las 2 de la madrugada estamos en la gruta jueves, aquí en este lugar, honor a quien honor merece, los fundadores del casino viernes, les será el calle 28 entre quinta y séptima domingo cerrando con la mejor fiesta de toda la semana aquí en el 1830 junto al grupo Moncada desde las 6 y hasta las 1 entonces, ¿están listos? ¡Ah, Macumba! ¡Macumba! ¿Qué suena la música? Yo vengo de Cuba Conmigo salera A recogerse con lo grande Que llevo la escuela Conmigo salera Conmigo salera A recogerse con lo grande Que llevo la escuela Conmigo salera A recogerse Que llevo la escuela ¡Uh, eh, 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 Tengo el mercado, un tipo de flow Y esa pasita que está en la arena Y si te pones a la vela, te voy a dar todo Conmigo de Cuba, contigo salida Para que vence, por rarte, que llego de escuela Conmigo de Cuba, contigo salida Para que vence, que llego de escuela Y esa pasita que cuando llego a mi Cuba, tu voz De la buena de los gigantes, que bomba A ti te gusta mi salsa Yo juego de Cuba, contigo salida Para que vence, que llego de escuela Yo juego de Cuba, contigo salida Porque yo me voy a dar todo Y cuantos gustos de vida, yo vengo de Cuba Contigo salida Para que vence, que llego de escuela Y esa pasita que llego de escuela Yo juego de Cuba, contigo salida Para que vence, que llego de escuela Para que vence, que llego de escuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!